Desolador el panorama que dejaron las peores inundaciones relámpago en cinco décadas en Ellicott City, en Maryland. En solo dos horas, llovió lo que normalmente llueve en un mes, dejando casi una milla a lo largo de la calle principal devastada. El poderoso torrente causó la muerte de dos personas, destruyó negocios y arrastró más de 180 carros que acabaron apilados unos sobre otros. Y aquí están viendo como varios vecinos desafiaron la furia del agua y formaron una cadena humana para salvar a una conductora. Las autoridades estiman que tomará meses recuperarse de los daños. Gracias. 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 Gracias.